Si en este juego de mentiras debe haber un ganador Que nada nunca nos separe de este amor de los dos ¿Cómo? ¿Ju-Ju-Ju-Ju sabe que estoy viva? Ay, Camila, eso no... Ahorita te llamo. Ya voy. Buenas. Buen día. Bienvenido. Jesús del Río. Adelante, por favor. Sobrino del señor Pascual. Mi tío me mandó a que habláramos de negocios. ¿Y su esposa? Ah, no, mi esposa está arriba. ¡Amor! Baja que llegó nuestro invitado. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias, gracias. Hijo, ve a ver a mamá y dile que baje, ¿ok? Que hay una persona que nos vino a dar. Ok, papi, ya voy. Te amo. Córrele, córrele, vamos, córrele. ¿Papá? Ok, hija, ¿todo bien? Sí, nada. ¿Segura? Segura. Bueno, cambiando de tema, escuché ese chisme de que apareció un cadáver en el jardín de la mansión. Lamentable, pero sí. Bueno, espero que eso no interfiera en nuestros negocios. No debería, ¿por qué? ¿Qué pasó, hijo? Mi mami no está arriba. Yo no sé dónde está ella. ¿Seguro? Sí. Bueno, ya vendrá. Oye, ¿seguro no quieres tomar algo? Gracias. ¡Cambi! ¿No me dijiste que te ibas? ¿Qué pasó? Tengo un mal presentimiento, Inés. Muy malo con Chuy. ¿Con Chuy? ¿Qué cosa? Quizás nuestra familia le hizo mucho más daño de lo que yo pensaba. Y no, ni siquiera me atrevo a decir en voz alta lo que estoy pensando. Pues, no sé qué puedas estar pensando, pero la verdad, desde que Chuy nos hizo tanto daño cuando se deshizo de los embriones, yo no confío en él. No me atrevo a decir lo que pienso, Inés. Cami, ¿sabes qué? Puedes contarme lo que sea. Mejor espero que me devuelvan una llamada y te digo lo que pienso. Bueno. Entonces, aprovecho y te cuento algo que te va a alegrar. Para que funcione todo lo de la adopción, decidimos, Tomás y yo, que nos casamos mañana. ¿Estás embarazada? No, 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 no. No, solo queremos que Miguelito esté con nosotros cuanto antes. Ay, Inés, van a ser tan felices. Y Miguelito va a tener a la mejor mamá del mundo. Gracias. Sí, pues, Tomás quiere imitar a Chuy en la ceremonia. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero bueno, igual va a ser algo sencillito, ¿no? Y él dice que al final es familia. Ya. Ojalá no sea muy tarde. ¿Tarde para qué? Para que Chuy entienda las cosas. Bueno, no me hagas caso. ¿Quieres tomar algo? No, César, quiero que me digas si esa mujer con la que estuvimos en Miami no es en realidad Adriana. Por favor, por favor, ayúdame con esto porque no pudo más con la duda. No entiendo. ¿Por qué creerías que Adriana se está haciendo pasar por Mariana? Si tú la viste morir, murió en tus brazos, ¿no? Creo que es ella porque cuando la vi, sentí que la conocía. Pero no a esa Adriana que me mintió y me traicionó con mi padre, sino a la Adriana de la que me enamoré. Esa Adriana nunca existió. Lo sé, lo sé y creí que la hermana era una versión buena de ella. Pero cuando la vi a los ojos volví a sentir lo mismo de siempre. Perdón, perdón, César, que te esté diciendo esto a ti, pero... ¿Pero qué? Pero estás desesperado por respuestas, ¿no? Mira, yo no te puedo hablar mucho de Mariana, pero sí te puedo dar un consejo. Aléjate, olvídala. Esa mujer solo te va a traer problemas, Francisco. Lo mejor que puedes hacer ahorita es volver a empezar. Lo más lejos posible de cualquier cosa que te recuerde Adriana Molina. No puedo, César. Para ti es más fácil porque ya no sientes nada por ella. En cambio, yo no la he dejado de amar. Adriana ya no está en este mundo. Entre más rápido entiendas eso, mejor va a ser para todos. ¿Entonces Adriana murió? ¿Podrías jurarme que esa mujer con la que estuvimos en Miami no es Adriana? Bueno, tranquilo, en cualquier momento parece. Voy a buscarla. Eh, discúlpame, pero... ¿Estás en mi casa? Tu esposa es amiga mía desde niños. Te aseguro que le va a dar mucho gusto verme. Te repito que estás en mi casa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Escóndete! ¡Suéltame! 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 ¡¿Dónde está, chiquita?! ¡No me vas a creer el notición que te tengo! ¡Me acabo de enterar que soy rico! Renata del Río es mi tía. ¡Y ya no solo tendremos un millón, sino un chico para disfrutar juntos, mija! ¡Quieto! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! Así que fuiste tú quien mató a mi mujer, ¿verdad? ¡Habla! ¡Baja el arma! Pero no es contigo, bro, tranquilo. No, 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 no. Yo te elegí a ti para que en exclusiva digas la verdad. Es un honor, Renata. Como te dije, mi abogado tiene que revisar la nota antes de que se imprima. Sí, sí, por supuesto. Además de trabajar para la televisora, también colaboro con esta revista. Y ellos están ansiosos de tener una empresaria exitosa como tú. Creo que pueden darle una portada. Eso es lo que espero. Créeme que las dos lo necesitamos. Tú para que te publiquen en un medio serio y yo para levantar mi empresa. ¿Comenzamos? Entrevista a Renata del Río en su residencia en Los Ángeles. Renata, vamos a partir por el inicio. ¿A qué edad comenzó a trabajar? Oficialmente a los 21. Bueno, pero la verdad es que yo siento que nací dentro de un avión porque mi papá me dejaba pilotear a los 10 años. Sí, él despegaba y me dejaba al mando. Y a los 18 saqué mi primera licencia. Se nota que tenían una relación muy cercana. Renato. Mi papá siempre quiso un hijo hombre, pero en su lugar pues tuvo dos mujeres. Y yo soy la mayor, llevo su nombre y de alguna manera inconsciente me convertí en lo más cercano al hijo que siempre quiso tener. Eso debió ser una carga muy pesada de llevar, ¿no? Es una bendición y una maldición al mismo tiempo. ¿Una bendición para la empresa y una maldición para la familia? Es que yo nunca supe hacer una diferencia entre las dos. La aerolínea fue más importante que mi familia y por la compañía y por mi padre dejé muy solos a mis hijos. Siento no poderte dar las respuestas que estabas buscando. Y no lo hiciste, pero tú estuviste casado con ella 10 años, César. Sabes la verdad. A ver, si es Adriana, César, ya te hizo suficiente daño. Y si es Mariana, está casada, tiene hijos, tiene una familia, no te metas ahí. Y no quiero otra desilusión, pero... Por ejemplo, ¿qué es mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre con esa persona que hayan asesinado en el parque de diversiones? Acabo de estar con tu papá en Miami. Me dijo que era inocente y parecía honesto. ¿Honesto? Esa es una palabra que le queda demasiado grande a mi papá. Y a mi mamá también. Encontraron un cadáver en el jardín de su casa. Mira. Entiendo la intensidad y la adrenalina que se puede sentir de estar con una mujer como Adriana. Pero al final del día es una adicción. Y las adicciones destruyen, Francisco. ¡Adriana! Estamos muy grandes para andar jugando a las escondidas. Además, no te acuerdas que siempre te acababa encontrando cuando éramos niños. Sorpresa. ¿Viste? Como siempre te encuentro. Tantos meses. Número de California. ¿Dónde estás? Camila. ¿Chuy? Tanto tiempo, primita. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, primita. Tanto tiempo, primita. SoyJacces, margolín,